Hay más de un millón de migrantes en México. Por su ubicación, México es paso obligado para millones de personas que buscan una mejor vida. Según el Inegi, hay 1.212.300 extranjeros residentes legales que viven y trabajan en el país. En 2022, ingresaron 444.449 personas de manera irregular para llegar a Estados Unidos. Los migrantes que buscan refugio por razones humanitarias suman 300.000 personas provenientes de 120 países. Por último, se contabilizan menos de 500 migrantes por asilo político. Soy Cintia López. Yo, Influyo.